¡Hola! Viajeros 360 ¿Eh? 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 No lo sé Viajeros 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 3 360 Viajeros 360 Viajeros 360 ¡Perfecto! VATIO Viajando Y VATIO 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 9 JURgro VATIO , VATIO S spoiler затем El par погula El par de septiembre Hacepan Para hura De las stopparte Van a ver que dentro de un ratito todo esto queda como les mostramos ayer, el agua llega como hasta por acá más o menos, increíble y allá viene volando una cosa rara y allá están las mujeres que están juntando algas, podríamos ir a ver que están juntando, así que voy a ver si me dan la energía y voy a ir a chusmear el agua ahora está por allá y estos barcos después quedan sobre el agua, o por ejemplo este, así que es una estrella de mar y rara no sé si se mueve, obviamente no la voy a tocar, pero eso es raro y rara y ahí están los erizos malos qué bonito eso es una estrella de mar de verdad, un amor de la nación nunca, nunca había visto en mi vida, en ningún lugar, una estrella de mar yo pensé que había hecho un hallazgo único en la primera estrella roja que vi, pero les voy a mostrar que está lleno lleno, lleno, cada dos pasos me encuentro con otra no se puede decir que no hacemos safari, hacemos safari en los parques y hacemos safari en el agua también y allá está Gastón entre todas las vacas, no sé qué hacen las vacas, los perros mirá, ahora les voy a mostrar allá está Gastón y allá andan las vacas también no sé qué onda con esas vacas pero es muy gracioso lo que se ve ahí hay una que me está mirando, creo que quiere salir en el video vamos a ver la vaca de San Sibor mirá, ahí se me acerca un poquito, me da un poquito de miedo ahí está me persigue la vaca mirá si me pecha mirá, ahí hay otra que quiere ir a tomar sola a la reposera esa, la tenés que alquilar o quedarte en el barato hola no le gusta el colchón, le está pegando una lamidita no le gusta el colchón hola no, 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 no no me gusta no me gusta la vaca tenía ganas de pegarse de una refrescada y se metió solita al agua y otro muchacho la fue a buscar y la trajo a este que es seguramente el dueño el dueño el dueño que se lleva su vaca cosas que se ven en San Sibor ese me confió yo hago el UBTA es una nueva forma de rear vacas en la playa ¿qué hace alguien como bicicleta dentro del agua? lo mismo que hace un bote volando hoy de mañana una vaca dentro del agua mirá lo que es el color del agua hermoso esto es impresionante es una belleza realmente seguro está entre los mejores que me he visto pero no solo por el color del agua sino por todo por el lugar donde está por la cultura que tiene se lo puede ver en la playa, la gente local está muy bueno de mañana cuando vienen a pescar cuando estuvimos averiguando para ver si veníamos o no decían como que iba a llover toda la semana como que iba a estar nublado que no nos iba a hacer buen clima y dijimos bueno vamos igual porque queríamos descansar miren lo que es el cielo hace un calor bárbaro llovió un poquito el día que llegamos cuando estábamos en el puerto pero después ya no llovió más y desde ahí se ha mantenido así espectacular bueno viajeros con esta vista impresionante estamos por comer son las... casi las 4 de la tarde recién estamos por comer es que la playa estaba muy lumina una belleza total así que bueno nada estamos acá en el lugar que se llama Mamma Mia está al lado de nuestro hotel si bien nuestro hotel es excelente para comer decidimos probar otra cosa como para ver que había por la vuelta es un poquito más caro seguimos una pizza y una cerveza safari para probar otra también que siempre veníamos tomando la Kilimanjaro y el lugar es este está muy lindo está muy lindo tiene una vista si tiene una vista impresionante tiene esta vista jajaja siempre tan chistosito ahí una carvesar que es una belleza y 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